¿Qué es la felicidad de los padres y de los hijos? ¿Qué es la felicidad de los padres y de los padres y de los padres? Y bueno, el evento más importante que esperábamos son los chicharrines. A disfrutarlos y muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Acá es una tarea que junta con la responsabilidad pequeña que tienen en este momento, que es tan solo de estudiar y que lo hacen con mucho, con mucha responsabilidad. Por eso hoy, Juan Miguel Caballero, se suma el esfuerzo de ir sacrificando los únicos de los municipales, aquí en Colombia y en Colombia, desde ahí, para celebrar a los reyes del hogar, a los reyes de la casa, al mejor y al mayor que tenemos los seres humanos que son nuestros hijos. Muchísimas felicidades a todos los niños, disfrútenlo y vénganse, pásenlo bonito y sean muy felices siempre. Enhorabuena, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Y así huía, su poema preparó. ¡Aplausos! Y a un concurso, sin pensarlo presentó, a su locos, un juez decía, ¡Eso es fantástico! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este poema es el que abre la luz. De Gachibode, Gachibode, Gachibacán, las espinacas se marchacan. Las corbantas se ponen en el respuesto y los zapatos se ponen en los pies. Quienes la mano, de Gachibode, Gachibode, Gachibacán, las espinacas se marchacan. Las corbantas se ponen en el respuesto y los zapatos se ponen en los pies. Quieres amar, no te gustó el dedo 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 Quieres saber más Sí, te caigas fuerte Al poco tiempo Cuando siempre o no Y su poema Quieres causar emoción Dejale a chicas Su poema Una mejor Ya está en la tribu Lo en el palma De que chico te pongo De que chica Las espinacas se machacan Las rogatas se ponen en tres huesos Y los zapatos se ponen en los pies Quieres amar, no te gustó el dedo 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 Si no tienes que aportar los chismes Si no lo sabían, se los presento Bienvenidos, buenos días Y para todos los agradecadores De este bonito momento para ustedes ¡Fuerte el aplauso también! Y quítate al ritmo de la canción ¡Bien música! Todavía no, hasta que comience la canción ¡El ritmo de la canción! ¡Fuerte el aplauso! 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 Porque en este tipo Viene la música ... desde el principio al ritmo de la canción empezamos a aplaudir cuando yo dije al ritmo y salivaren ahí vamos a ver a los que no se ven vieja música a ver ¿estás filmando? ¿estás filmando? si estás filmando ¿todos lo matamos a tú? ¿estás filmando? ¿éık? ¿y tú? en mi bol a ganar ¿estás DEVAR? ¿y? ok vamos a ver ¿y? うわ cuicos aquí si calla ¿No vuelve muy bonita? ¿No vuelve muy bien? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que no haces? Mira música, la gente ha deslado Al ritmo de la canción La gente va a la palma y la muerte ¡Vamos! 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 Piden una discurpe y repírense Otra vez con la música ¿No les queda? Otra vez con el mundo ¡Ahora! ¡Todo el mundo! ¡Con las palmas! ¡Arriba la música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el hijo de las mujeres! Si así la van a... ...le voy a regalar una pelota al niño o única que esté bien serio. Serio. No molestas desde el día. Serio. 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 Hola. A la niña que esté aquí. ¿Quién quiere otro regalo? No. 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 a todos los que salen se les regalan a un muñeco y al que deseo una chiquita que les coja ¡Va! 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 Sí, con los amigos de Álvaro ¿verdad? ¡Va! 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 Aplausos ¡Va! Señor Rubio Rivera, que está ahí y darlo a todos ¡Aplausos! ¡Va! ¡Va! Señor Paz Manchana siempre he hecho un mil dedo de corazón ¡Ay! ¿Cómo creen que la cosa está muy suave, ¿no? Hay muchas cosas que me dicen ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Papá! Más bien, exacto, señores, señores, único y ligado, directamente del invitamiento principal, el señor, oye, dos, uno, bien, nuestra fuerza. Y como olvidado, al señor D1, 97, sorpresa ancha, guapo entre los guapos, el señor Chico Feno, el señor D1, mandado, bueno, bien. Gracias. ¿Qué pasa? Hay una pelota, dos mil cuatrocientos veintiocho, tiene pelota. Tiene pelota, ¿cuál es el señor D1? ¿Qué pasa el señor D1? ¿Pasó más pelota? Dos mil cuatrocientos veintiocho. Ahí viene ella. Mírala, ¿cómo viene? Eufórica. ¡Todo! Dos mil cuatrocientos veintiocho, aquí está su pelota. ¿Y está aquí, cómo es重ar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aplausos! ¡Vámonos al brazo! Ah... ¿Vas a volverlo? ¡Dos mil cuatrocientos doscientos años! ¡Se llama Elena! ¡Dos mil cuatrocientos doscientos años! ¡Apúrate! ¡Dos mil trescientos! ¡Apúrate! ¡Oye, por el otro! Sí, quiero decir una cosa que no quiero tenerse de un buen enorme... ¡Pirense! Piren una moneda... ¡Vayan para acá como me des! ¿Quieren una moneda? ¿O qué es yo? y 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 no se han visitado nada de ellos pasamos un momento para él voy a dar un pedazo que vamos a enseñar ese patrón no va a ir al culo de mí yo yo voy a llegar a los dos cinco minutos pero no puedo nada, nada, nada señores, también se juega a vosotros un pedazo de felicidad gracias a Dios, Dios mío vamos a ver para él aplaude a él cuando no había acabado por esto no lo menciona por favor, cuando vamos a la que la se olvidan de eso, vamos a ver que hay una que era para el novio ¡grinando, bravos! o sea, ¿por qué no me dan una lista? soy payaso, a mí es un tipo de algo aplausos para el señor también ¿alguien más? oye, no me gustan de la cruz y para que ustedes no me gustan de la cruz se me había tomado el balón de la cruz pues que mi hijo no lo seguía para los señores de la cruz hace cuatro años hace ¡uh! yo tengo un intenso ¿te imaginas? ¿tú mire, tene, que no vaya con más cúca ¿verdad? ¡Va a mi semana! ¡Va a mi semana! preparados acá si casualmente me agarro yo ¡oh, me voy! ¡ evolutionary! ¡oh, me voy! ¡oh, me voy! ¡oh, me voy! ¡ah! ¡eh! el es mi marido salta la fronda la fronda la fronda la fronda la fronda la fronda 2.471 2.471 2.471 para los chavos de su muerte un aplauso fuerte para ellas los 3.471 oye el señor la fronda que te está apagando ya vamos ponemos a esta bien el señor la fronda la fronda la fronda ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias, señor presidente. Yo dije que me decía que la gente la acabó de preguntar, ¿qué es? ¿Qué es? Pregunto otra vez más, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí está. ¡Aplausos, cuídense, señores! ¡Eso es tema! ¡Esta es la crisis! ¡Sí! Ahí es el señor Rodríguez, como lo conozco. Vamos, al brazo del carro, vamos a gritar que se venga. Vamos al lado. ¡Aplausos, cuídense! ¿Otra rima? ¿Otra rima? ¡Sí! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? мед there oak? Justales ahí con la tona ¿No? Ahisse! ¿Y por qué no levanten los pies, si no? Webinarmos los pies. AfíShot a los caminos y en Colombia, la gobiernos 360. ¡Haii! Hombre, gewesenos que no la hostemia están en meter no obstacashi。 Pero ok. Muy bien! Vamos a la siguiente rima ok. Vamos a dejarlo a cargo de él. Robó. Por favor, siguiente mano. Primero, balón, segundo, muñeca, con miedo, deseo, bicicleta. ¿Ok? ¡Faila! Ok, y dos, se los pierdo la mano. Gracias. Los amo, Nueva York. Nueva York. Guadalajara. El Perú. Sala. Eh, ya no te han puesto. ¡Ya! ¡Número! Ay, dale vuelta, dale vuelta. Jesús Cristo Padre. Tuvías cabello, ¿no? Y el número, cada uno, es el número. Treinta, treinta y cinco. Treinta, treinta y cinco. Tres, mil treinta y cinco. Treinta, treinta y cinco a una. Tres, mil treinta y cinco a la dos. Me lo llevo a la casa. ¿Montá? ¡Y qué pena! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, Dios! No, Dios! Aquí nos va a traer al perfecto, ¿verdad? Sí. Cuide aquí, usted, Señor. ¡Una muchiquita! Tres, heranadas, mi querido Chirillo. Pero, ahora sí. ¡Ah, que te traje... el número! ¡Que se escuche un aplauso para la boda! Siguiente premio Siguiente premio Siguiente ganó desde 3.138 31.78 31.78 Nos da Pero pobre Roberto Cuánto aplauso para el niño que ganó 3.138 A poco 2.148 Un aplauso para el niño Salta Va la bici Va la bici Va la bici Vamos a subir la mano Aplausos Aplausos Quiero que si quede La bici La bici La bici La bici Es para los que tenga el número Parecido al técnico Que no más Ahora perfecto Es 3.185 3.185 31.85 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Aplausos 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 ¡Juntos vamos a cantar! ¡Juntos vamos a jugar! ¡Una fiesta para disfrutar! ¡Hoy es un día genial! ¡Un día súper especial! ¡Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar! ¡Juntos vamos a cantar! ¡Juntos vamos a jugar! ¡Una fiesta para disfrutar! ¡Hoy es un día genial!